En Carros OK, en la radio, llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques, ni siniestros, y sin problemas legales, nos faltan vehículos para vender, vende el tuyo, en www.carrosok.com, rápido, fácil, 100% seguro, esto y más, en Carros OK, en la radio, contáctanos en el WhatsApp, 998-295, 24, 39, 23, o por cualquiera de nuestras redes sociales, y en la renovada tienda de nuestro sitio web, www.carrosok.com, autoridad automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK, hoy día en una edición más de Carros OK en la radio, voy a tocar los servicios que Carros OK desarrolla. En reiteradas oportunidades he comentado que comprar un vehículo no es complicado, sin embargo, hay que tener mayor conocimiento de esto cuando se trata de un vehículo que de repente uno tiene interés en comprar, pero no conoce las características de este. He comentado en varias oportunidades que para comprar el vehículo hay que revisar básicamente la documentación, la documentación es la clave realmente para saber si el vehículo tiene por ahí algún problema legal que impida que el vehículo se transfiera correctamente. En Perú, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, las notarías son las que se hacen cargo de hacer la transferencia. En otros países el tema es totalmente diferente porque la persona compra el vehículo al dueño y luego le da un cuaderno con el que va en algún momento a registrar la compra-venta que ha realizado. En Perú es totalmente diferente, hay que ir primero a la notaría y ambos legitimar las firmas que tienen registradas en el Registro Nacional de Identificación y con eso ya luego de certificar que el vehículo se encuentra sin ningún problema ya se puede hacer la transferencia. Pero no va solamente por ahí el tema de comprar un vehículo cuando quieran comprar un vehículo para que sepan exactamente si el valor que están pagando por este y si el vehículo está dentro del rango de precio que le están pidiendo o si a futuro la marca que están comprando se va a mantener en el ranking para que la depreciación no los afecte. Porque cualquier vehículo que compren ustedes, aun cuando la marca se encuentre en una buena posición siempre va a perder valor por el tiempo de uso o desde el momento que sale el concesionario. Entonces, en este caso, uno de los servicios que Carros OK tiene es la compra de vehículos para poderlos asesorar directamente a ustedes en esta compra que están realizando. Si ustedes quieren comprar el vehículo, nosotros nos hacemos cargo, le verificamos toda la documentación y le certificamos a ustedes si el vehículo tiene por ahí algún problema para que desistan de comprarlo o si no lo tiene para que ustedes vayan a hacer la transferencia sin ningún problema. Y en este caso, parte de nuestros servicios es asesorarlos para que sepan que el valor que están pagando por el carro está dentro del rango del valor de mercado, porque hay gente que vende dentro de rangos de precios muy altos y aunque a la gente le guste el vehículo, de repente el precio que van a pagar no se equipara con el valor correcto. Por lo tanto, el tiempo que lo usen y el kilometraje que le hagan al carro va a incidir directamente en el precio final cuando ustedes decidan venderlo, porque probablemente no se quede con ese vehículo y lo tengan que cambiar en uno, dos o tres años o dependiendo de los ingresos que tengan para poder renovar de vehículo. Entonces, en este caso, en la compra del vehículo, nosotros lo podemos asesorar para que no tengan ningún tipo de problema y sepan exactamente si el valor de mercado se ajusta o está dentro del precio de lo que el propietario está pidiendo. Este es parte de los servicios de carros que en el caso de la venta, si ustedes quieren vender el vehículo, igualmente vamos a certificar ese vehículo si se encuentra en condiciones aceptables, si el precio está dentro de un rango aceptable o está dentro del valor de mercado correcto, para que el vehículo se pueda vender. En este caso, ustedes pueden vender el vehículo a través de nuestro carro. Ok, se hace cargo de la venta del vehículo. No tienen ustedes que mostrar el carro. Nosotros nos hacemos cargo completamente de la venta. Y ustedes lo único que van a hacer es recibir el dinero en la cuenta que nos asignen. Nos asignan una cuenta de banco y nosotros le vamos a enviar el dinero a esa cuenta de banco para que no tengan ningún problema, que es parte de la compra-venta que están realizándose y que en la venta nosotros los asesoramos. Como la venta, pueden hacerla ustedes directamente si desean, pero si no tienen conocimiento del mercado, cómo se mueve el mercado, cómo están los precios, de repente solamente por ahí ustedes se guían por algún valor de mercado que vieron en algún diario o en la web, por ahí se guían ustedes de ese precio que la gente pide, pero en el internet muchas veces lo que se publica es de gente que está metida en el negocio de la compra-venta. Por lo tanto, el valor que piden ya está incluido la utilidad que van a obtener. Entonces, si se trata de un vehículo de reventa, ustedes están ofreciendo un vehículo con un precio que va a impedir probablemente que el vehículo se venda rápido. Si se guían por los valores que encuentran en el mercado, que casi siempre se trata de gente que está metida en el negocio de la compra-venta o se trata de algún concesionario que publicó algún vehículo y ya tienen un margen que se está aplicando. Por lo tanto, el precio del valor o el valor del producto está dentro de un rango muy alto. En este caso, Carros OK los ayuda para que puedan tomar decisiones acertadas y no tengan ningún problema en el momento que se realiza la venta. Esa es parte de la asesoría que Carros OK realiza para ayudarlos a comprar y a vender sus vehículos sin que tengan ningún problema. Cuando ustedes nos asignan el vehículo, nosotros nos hacemos cargo, atendemos directamente a todos los clientes o a las personas interesadas en comprar el vehículo y vamos a tomar la mejor oferta, la mejor propuesta de aquella persona que vio el auto o el vehículo, le gustó y luego toma la decisión de compra. Entonces, nuestro trabajo consiste en llevarlo a la notaría al comprador como al vendedor como parte del proceso ya casi final en la venta del vehículo, aunque ahí todavía no termina la presencia de Carros OK. Carros OK los va a acompañar a ustedes hasta que firmen la transferencia, hasta que el dinero esté en la cuenta de la persona o la empresa que vende el vehículo y hasta ese momento es que nosotros continuamos dentro del proceso de asesoría para que no tengan ningún problema. La asesoría en la compra y venta de vehículos en realidad no es muy cara, cobramos 250 soles más el IGB que se adiciona para aquellas personas que quieren que le entreguen factura o para aquella persona que quiera que le entreguen boleta, también igual cuesta, se le adiciona el 18% más. En el caso de boleta o de factura tienen que adicionar el 18% del valor que pedimos nosotros como parte de la asesoría que realizamos. Es decir, 250 soles más el 18% da en promedio unos más o menos 295, 300 soles. Ese es el valor más o menos. Calculemos 250 por 2 son 50 soles más en promedio van a tener que pagar ustedes algo de 300 soles. Un poquito menos de 300 soles, 295 exactamente para que puedan ustedes a través nuestro vender su vehículo. En el caso que ustedes quieran venderlo directamente ya ese es un tema que lo pueden hacer también porque nadie los obliga a que hagan la transacción directamente con carros o qué. Lo que ahí podemos hacer es brindarle nuestra tienda, nuestro sitio web donde en la parte de la plataforma de la tienda pueden ustedes crear su cuenta, administrarla y a través de nuestro sitio pueden ofrecer su vehículo para que lo puedan vender sin ningún problema. Entonces ahí tienen ustedes los servicios de carros o qué compra, vende, compra, venta y asesoría, asesoría personalizada para que ustedes puedan hacer la transacción sin ningún tipo de problema. En el siguiente segmento voy a tocar otros de los servicios que carros o qué realiza que son las tasaciones y valorizaciones para que con esa tasación y valorización sepan ustedes exactamente cuánto es lo que deben pedir por el carro para que lo vendan de manera rápida en algunos casos y en algunos otros casos de manera tal que no se afecte porque esa es la idea a través de carros o qué ustedes no se van a afectar. Ingresen a carros o qué ahí tenemos diferentes plataformas que pueden revisar ustedes para que vendan su vehículo a través de nuestra tienda. La pueden ahí comprar y vender. Ahí hay un formulario donde lo llenan ustedes y nos contactan para coordinar la cita y el día, el día y la hora en la que se puede ver el vehículo cuando nos piden que nos hagamos cargo de la venta. En el caso de las tasaciones y valorizaciones, ese es parte del segundo segmento que voy a hablar. Repito, revisen carros o qué en diferentes plataformas que tenemos ahí pueden enterarse rápidamente de cómo va el mercado automotriz, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel del mundo. El mercado automotriz es muy importante, pero tiene cambios permanentemente. Así que es necesario que tengan ustedes información al respecto para saber cuánto es lo que deben pedir por su vehículo para que lo puedan vender en un tiempo prudente. Hay gente que espera vender el carro de hoy para más tarde y a veces no es posible porque hay gente que aún habiéndonos contactado ya pasaron algunos días y ya se compraron el vehículo que andaban buscando. Por lo tanto, en este caso, lo que tienen que hacer es esperar a que dentro de la base de clientes que tenemos, que son cientos de clientes que tenemos ahí esperando a que le ofrezcamos el vehículo que nos están solicitando y de esa manera se puede concretar la transacción. Hay casos en los que hay que esperar porque de repente no tenemos el cliente todavía que esté pidiendo ese tipo de vehículo que está ingresando a través de la consignación virtual que hacemos al vehículo. Hacemos una consignación virtual para poder ofrecerlo sin ningún problema. Ustedes pueden seguir usando el carro, pero Carros OK los ayuda para que puedan hacer la transacción a través nuestro. Revisen nuestro sitio web, ahí está la zona de noticias, donde pueden revisar todo lo nuevo del sector automotriz, todo lo que nos viene del mundo respecto a los nuevos vehículos que salen al mercado, dotados de tecnología de última generación y que los pueden revisar ustedes directamente en nuestro sitio web en el área de noticias. Regreso entonces en el segundo segmento para seguir hablando más de los servicios que Carros OK realiza para que ustedes puedan contactarnos y de esa forma puedan ustedes tener el vehículo que andan en busca de este o venderlo para renovar el carro que ya vieron o van a querer comprar. Entonces regreso en el segundo segmento para seguir hablando de los servicios de Carros OK. ¡Gracias! 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 Hola amigos, soy Juan Tabara de Carros OK. En este programa de Carros OK en la radio he hablado en el primer segmento de los servicios de compra y venta de vehículos en Carros OK. En este segundo segmento voy a hablar de los otros servicios que Carros OK tiene y les ofrece a ustedes para que puedan realizar las tasaciones de su vehículo. Una tasación le va a dar a ustedes la pauta del precio que deben pedir por el vehículo. Por eso que decía que en el primer segmento, en el momento de vender el vehículo, hay mucha gente que sale al mercado a ofrecer directamente su vehículo, pero no se percatan que el precio probablemente que están pidiendo está encima del valor de mercado y eso va a dificultar que el vehículo se pueda vender. Hay muchísimos carros en la calle vendiéndose, pero hay gente que no logra venderlos y pasa un buen tiempo, pasa un año, dos años, no lo logra vender y ya le retira el aviso incluso que le había puesto en el carro. Una de las razones por la que nosotros le decimos a ustedes que es mejor que busquen un agente, que en este caso es Carros OK, a través de nosotros ustedes pueden vender su vehículo con suma tranquilidad, sin ningún tipo de problema, pero antes de ello es necesario hacer una tasación para que sepan exactamente cuál es el valor del vehículo que tienen y que van a poner a la venta. De esta forma no tienen ningún problema, si el valor se encuentra por encima o dentro de las expectativas que tenían ustedes en mente, está por encima, hay que hacerle un ajuste a ese precio para que se logre vender, si no nunca se va a vender. Y entonces lo que parece algo simple termina complicándose porque ya después si tienen que hacerle algún mantenimiento de rigor van a tener que gastar en ese mantenimiento de rigor. Si lo vendieron antes y ese mantenimiento de rigor está programado para que se lo haga en los siguientes seis meses, entonces ahí no hay ningún problema que la persona que lo compra sabe que el siguiente servicio se lo va a tener que hacer después de seis meses de haber comprado el carro. Pero para comprar el vehículo es necesario tener información también con la cual ustedes pueden saber cuánto es lo que deben pagar por un carro que les ha gustado. Para eso se hacen los servicios que Carros OK ofrece. Hay mucha gente que vende sus vehículos o los ofrece y no termina concretando la venta de sus vehículos porque son relativamente altos los precios que están pidiendo. Entonces en la asesoría de la tasación vehicular con eso van a tener ustedes ya un panorama más exacto para que sepan exactamente cuánto es lo que deben pedir por el vehículo que están ofreciendo. Porque de no hacerlo corren el riesgo de que el carro no se venda con lo cual ya lo planificado se modifica. Si planificaron vender el vehículo en un tiempo prudente de un par de meses y no ocurre, entonces probablemente ya venga el siguiente servicio que tienen que hacerlo directamente. Porque esperaban de repente que el siguiente servicio se lo hiciera el nuevo comprador. En el caso de que no ocurra así, entonces van a tener que gastar en ese nuevo servicio. Dependiendo del tipo de servicio que corresponda, el precio varía. Entonces fíjense ustedes que una tasación no pareciendo importante resulta crucial para saber exactamente cuánto es lo que deben pedir por el vehículo para que no se fijen expectativas que no están dentro de lo que habían planeado. Si planearon un precio muy alto, entonces el precio del vehículo siendo alto va a impedir que se venda rápido. Con lo cual, repito, los servicios que estaban pensando que lo debiera hacer el nuevo propietario terminan afectando a todos ustedes porque van a tener que cargar con un servicio adicional. Hay muchas veces en las que nosotros hemos recibido algún carro y si toca hacerle servicio, hemos coordinado con los propietarios o nos hemos puesto de acuerdo para que le hagan el mantenimiento que corresponda y de esta forma no afecten al nuevo comprador. Entonces esa es parte de la asesoría que Carlos Soquel les brinda con la finalidad de que tengan una información certera vía una tasación. Con la tasación del vehículo ya saben exactamente cuánto es lo que deben pagar y para la persona que quiere comprar van a saber exactamente cuánto deben pagar por ese vehículo. En la compra-venta muchas veces no se ponen de acuerdo en el precio que la gente quiere pagar como en el precio que la gente quiere pedir por el carro. Si de repente el carro está muy alto va a incidir directamente en que se demore la venta. Entonces ahí tienen amigos otro componente más de la asesoría que Carlos Soquel realiza para que puedan ustedes vender su carro sin ningún tipo de problema a través de una tasación. Ya saben exactamente cuánto es lo que le deben pagar. En Carlos Soquel nosotros le damos una media, un rango de precio que deben ustedes pagar en función a cómo hayan definido que deben vender el vehículo. Entonces con una información de una tasación ya la cosa cambia. Hay gente que nos llama también para preguntarnos cuánto es lo que deben pedir por un vehículo. Si nosotros no vemos el carro no nos podemos adelantar a dar un valor sin ver el vehículo porque mucha gente que dice sí mi carro está nuevecito pero realmente cuando uno le da encendido, cuando uno lo mira por dentro de repente hay cosas que ya no está tan nuevecito como decía el dueño, que está impecable. Hay cosas que hay que hacerle cambio de repente y la persona que vende el carro de repente no está pensando en esos cambios. Entonces por eso es muy necesario saber exactamente el valor del carro, el valor del precio de mercado para que de esta forma tengan ustedes un rango determinado y no se generen expectativas falsas. Crearse o generarse expectativas falsas va a llevar a que el vehículo no se venda y ustedes tengan problemas de repente si necesitan el dinero de forma rápida porque por ahí tuvieron alguna complicación y tienen que deshacer de ese activo para venderlo. Hay mucha gente que nos llama para preguntarnos cuánto es lo que debieran poner como precio para vender el vehículo. Pero lamentablemente si no vemos el vehículo no podemos dar un valor exacto. Podemos sí dar un valor aproximado en función a cómo el vehículo según lo que nos cuenten se encuentra. Pero eso no es una tasación. Una tasación se hace de manera directa. En el caso de una valorización o valoración es un valor aproximado. Carros que no se puede aventurar a dar un valor sin ver el vehículo. Hay mucha gente que nos escribe, nos llama, nos consulta y quieren que le demos precio del carro que van a vender o del vehículo que van a vender. Pero no podemos dar ese valor porque no sabemos exactamente las condiciones en las que se encuentra el carro. De repente el carro puede tener un kilometraje pobre, muy bajo, pero la persona que lo usaba ya lo recalentó demasiado o lo afectó. Entonces eso es parte del servicio que Carros OK hace para que ustedes no tengan ningún problema. Una tasación permite entonces un valor exacto, mientras que una valorización cambia por completo. Son valores aproximados lo que vamos a decir. En el caso, repito, de una tasación es totalmente diferente. Entonces una vez que vemos el vehículo ya sabemos exactamente qué tiene y en cuánto se puede ofrecer para que no se cree problemas por la venta de un vehículo que es algo simple realmente. Mucha gente va al mercado, le pone precio y se acabó y lo vende. Pero eso no necesariamente ocurre a nivel poblacional. Hay mucha gente que desconoce el valor realmente del vehículo que van a poner a la venta y por eso nosotros no le podemos dar un valor correcto si es que no vemos el vehículo. Es necesario ver el vehículo para saber exactamente las condiciones en que se encuentra y de esta forma a través de una tasación ustedes pueden saber exactamente el valor del carro para que sus expectativas sean reales y de esta forma no tengan ningún inconveniente. Revisen Carros OK, tenemos diferentes plataformas. Una de ellas es la tienda donde pueden ustedes comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles y recibir asesoría personalizada para que compren o vendan el vehículo. Tienen también nuestra zona de noticias donde pueden ustedes revisar todo lo que acontece en el mercado internacional, los nuevos lanzamientos de los vehículos, los cambios, los tratamientos que se le hacen al vehículo en cuanto se refiere a los precios que salen al mercado, los carros que se lanzan son al mercado. Ya la marca lo envía a las centrales regionales y a través de estas noticias ustedes pueden tener información concreta respecto del sector automotriz. Ahí también tenemos nuestra zona de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de videos con la finalidad de que reciban información rápida cada vez que emitamos un programa el sistema de YouTube les notifica para avisarles que vamos a emitir un programa y de esta forma puedan ustedes saber exactamente los programas que estamos desarrollando que los hacemos con mucho gusto con la finalidad de que ustedes tengan una mayor información al respecto del sector automotriz. No solo en la compra, en la venta, en la tasación, en la valorización, sino también en escoger el modelo de la marca de vehículo que sepan ustedes que se deprecia menos y de esta forma no se afecten cuando salgan a vender el vehículo. Voy a regresar en el tercer segmento para seguir hablando más de los servicios de carros. Ok, de algunos vehículos que tenemos que nuestros clientes nos lo dan para que les ayudemos a vender. Porque somos únicas y especiales, Carros Ok creó Tenías que ser mujer. Hola amigos, soy Juan Távara de Carros Ok. En este tercer segmento de Carros Ok, en la radio de esta semana, voy a hablar de los servicios de Carros Ok, pero de la parte de publicidad. En Carros Ok tenemos varios servicios que he comentado. El de la compra-venta, he comentado en el primer segmento. En el segundo segmento de las tasaciones y valorizaciones. Y en este tercer segmento voy a hablar del servicio publicitario. En la tienda de Carros Ok, ustedes pueden crear directamente su cuenta. En esa cuenta, ustedes pueden administrarla para que suban sus fotos, las imágenes de los vehículos que van a vender. Pueden ser estos automóviles, pueden ser camionetas, pueden ser el UV, todo terreno, 4x4. Pueden ser unibuses, minibuses, maquinaria pesada, camiones, motocicletas y todo tipo de vehículos. Entonces, ustedes pueden publicar sus vehículos en nuestra zona de la tienda para que creando su cuenta puedan administrarlo directamente. Y a través de esta cuenta puedan ustedes cambiar las fotos, las imágenes que subieron y reemplazarlas por el otro vehículo que de repente tengan para vender. O subirlos inmediatamente de manera instantánea. Suben el vehículo 1, luego suben el vehículo 2, si tienen dos vehículos o si tienen tres vehículos de manera similar. Entonces, pueden a través de esta tienda publicitar sus vehículos para que salgan al mercado a vendelos directamente. Este es el servicio que también llega para las empresas, porque hay empresas que quieren vender sus vehículos porque están metidos en el negocio de la compra-venta. Las empresas pueden crear su tienda y pueden administrar su perfil para que puedan vender los vehículos que tienen para la venta. En el caso de aquellas empresas que quieran promocionar su marca, también pueden publicitarla directamente a través de nuestro sitio web. Nos contactan y les decimos cuál es el valor del costo publicitario de lo que quieren ustedes publicar para que su empresa pueda tener un mejor nivel de recordación. De repente, si están ustedes replanteando el lanzamiento de su compañía o el relanzamiento de su empresa a través de Carros OK, pueden hacerlo directamente. coordinan, nos envían un correo, ahí está el correo donde lo pueden llenar ustedes a través de un formulario o nos envían un WhatsApp, que es más fácil. El WhatsApp en realidad se ha popularizado, pueden anotar ustedes, le ponen más 51 si están en otro país, que no sea Perú, y le adicionan el número, el 998-24-3923. A través de este WhatsApp nos pueden ustedes ubicar y hacer las preguntas respectivas para el tema de la publicidad empresarial. Hay empresas que necesitan hacer publicidad, las empresas que han hecho publicidad en época complicada son las que se han apuntalado y son las que dominan el mercado, mientras han habido otras empresas que se han retraído buscando aminorar gastos, buscando reducir los gastos, se retraen, se contraen y eso los ha perjudicado. En cambio, hay empresas que da la magnitud de posicionamiento que tienen para no perder el posicionamiento y para afianzarse mucho más con sus clientes, han seguido haciendo publicidad. En Carros OK les damos esa opción de que puedan hacer publicidad pagando una tarifa realmente no muy cara. Ahora, eso lo podemos conversar directamente, nos escriben o nos llaman y dependiendo del portafolio de productos que tengan, nosotros les vamos a sugerir la campaña publicitaria que pueden hacer a través de Carros OK. Con esa campaña de ventas, ustedes pueden optimizar sus resultados y lo van a hacer de una manera económica realmente porque Carros OK tiene una buena cantidad de gente que llega a buscarnos. Lamentablemente, a veces no tenemos carros para ofrecerle porque ya los que tuvimos se vendieron y la gente sigue buscando en nuestro sitio web, siguen navegando, siguen excavando ahí para ver cuáles son los... para que sepan ustedes cuáles son los productos que pueden ustedes empezar a promocionar a través de nuestro sitio web. Este es un servicio que no tiene un costo muy alto. También hay otro servicio que está orientado a darles información confiable que no tiene costo muy alto, que es parte de un sistema de publicidad donde pueden ustedes hacernos las consultas que deseen pagando una cantidad mínima realmente, 20 soles mensuales como una suscripción dentro del esquema publicitario. Se suscriben y esa suscripción va a permitir que reciban información continua de lo que ocurre en el mercado automotriz. Y así pueden ustedes tener un socio en el sector automotriz para que cada vez que quieran ustedes comprar, vender, tasar, valorizar un vehículo o un inmueble sepan exactamente cuánto es lo que van a pedir por el carro si vale la pena venderlo ahora o no vale la pena todavía venderlo. Entonces, esa es parte del servicio publicitario que también hacemos como parte de una suscripción. La suscripción es económica realmente. Si la pagan mensualmente 20 soles, si la pagan anualmente ya reduce el costo de esa suscripción. Si la pagan por cinco años, también se reduce bastante el valor y ustedes pueden optimizar sus resultados enviándonos continuamente los requerimientos, las consultas que necesitan saber, nosotros se las respondemos. Que es parte, repito, de nuestro servicio publicitario o pulipromocional que la hacemos a través de una suscripción. Bien, entonces ahí tienen varios servicios, el de compra y venta, el de tasación y valorización, el de suscripción y el de la publicidad donde pueden ustedes hacernos, enviarnos toda la información de los productos que quieran vender o si quieren repotenciar su compañía, relanzarla o reposicionarla, mejorar su presencia en las redes, a través de Carros OK lo pueden hacer con mucha facilidad. porque en Carros OK incluso nos faltan vehículos para vender. Tenemos una gran cantidad y enorme cantidad de pedidos de vehículos que continuamente la gente que nos contacta busca ese tipo de vehículos. En el cuarto segmento voy a hablar de los vehículos que la gente quiere que le ayudemos a conseguir. Lamentablemente a veces no encontramos la calidad de los productos que esperamos en función a cómo un Carros OK trabaja. La mayoría de los vehículos o prácticamente todos los vehículos que vendemos tienen en algunos de los casos todavía garantía del concesionario. Esa garantía es importante para poder adquirir un vehículo. Esa garantía que le ofrece el concesionario se traslada directamente al carro, no queda con el dueño. Si compran ustedes un vehículo reciente y el vehículo todavía está en garantía, entonces la garantía va a trasladarse al nuevo propietario cuando lo compren. Entonces, esa es la mecánica en la que ustedes nos pueden ubicar a través de nuestro sitio web. Entran, le ponen al navegador www.carrosok.com e inmediatamente ya están en nuestra zona de la compra y venta de vehículos en Carros OK. Entonces, es fácil y sencillo, no es complicado tener una suscripción o pagar una suscripción. La suscripción anual sale por 240 soles, pero si la toman anualizada, ya el precio baja hasta que para que paguen ustedes solamente 15 soles al mes. Si la toman de manera tal que el fin de año finalicen ustedes con una información más confiable de todo lo que quieran ustedes promocionar o vender en Carros OK. Entonces, ya con esta información ustedes pueden acceder a los servicios de Carros OK en la compra-venta, en la tasación, en la valorización. La valorización es, he comentado en el segundo segmento, que son diferentes a las tasaciones, porque la tasación se hace de manera más estricta. Una tasación es un valor exacto de mercado. En cambio, una valorización es un valor aproximado. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el vehículo. Hay mucha gente que decía que nos llama para pedirnos información sobre precio, cuánto es lo que debería costar ese carro. Pero si la compañía no ha lanzado el vehículo todavía o la compañía está haciendo algunos cambios en los modelos, entonces ya varía también el valor del carro. Los vehículos tienen cierto tiempo de vigencia y son renovados. Y esa renovación de modelo implica también que el modelo anterior tiene un precio que es diferente, que es parte de la depreciación que asume el vehículo según la posición de la marca en el mercado. Hay muchas marcas compitiendo, hay muchas marcas que todavía no están dentro del ranking, incluso de las 25 primeras marcas, no están en ese ranking. Hay algunas marcas que lamentablemente ya perdieron su posicionamiento y recuperarse les cuesta demasiado. Eso es lo que les decimos a ustedes en Carros Ok. A través de este programa le decimos a ustedes cuáles son las marcas de vehículos que van a mantener los precios por cierto tiempo. Hay vehículos o marca de vehículos que ya no tienen el mismo valor porque la marca renovó el modelo y al renovar el modelo ya cambia por completo con el siguiente. Es muy posible de repente que el siguiente modelo obtenga o tenga unas mayores prestaciones que para la persona que recién usa vehículo de repente se le complica. Entonces, es necesario que a través de nuestro sitio web ustedes nos contacten para darles información al respecto sobre todos los servicios que ofrecemos en Carros Ok. Entonces voy a regresar en el cuarto y último segmento para a través de nuestro programa que desarrollamos con la finalidad de que nos hagan llegar información de los vehículos Tu Dato Vale. A través de Tu Dato Vale ustedes pueden contactarnos y ganar una comisión por la información que nos están brindando del vehículo que saben que se va a vender. Necesariamente buscamos vehículos que no tengan siniestros, que no tengan choques, que la pintura esté en buenas condiciones, que la carrocería esté bien, que no esté picada y que no tenga problemas electromecánicos. Ese es el tipo de vehículos que vendemos. Entonces voy a regresar en el cuarto y último segmento de Carros Ok en la radio de esta semana. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros Ok, Autoridad Automotriz. Carros Ok, el magazín automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con Tu Dato Vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de Carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto. Que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros Ok, el magazín automotriz. Con la conducción de Mili Barba y Juan Tabara Valladares. Bien amigos, ya estoy en este nuevo segmento de Carros Ok en la radio. El cuarto y último segmento de la edición de Carros Ok en la radio de esta semana. Tu Dato Vale es el segmento que voy a desarrollar en Carros Ok en la radio. He venido comentando en el primer segmento sobre la compra y venta de vehículos como parte de los servicios de Carros Ok. En el segundo segmento, las tasaciones y valorizaciones que Carros Ok realiza. En el tercer segmento, el servicio publicitario que hacemos y el servicio de suscripciones que tenemos para que puedan recibir información confiable respecto al mercado automotriz. Para que sepan ustedes que deben hacer cada vez que vayan a comprar un vehículo. Así que pagando una membresía de 20 soles mensuales, van a tener información confiable para que no tengan ningún tipo de problema. Bien, entonces en este cuarto y último segmento del programa de Carros Ok en la radio esta semana voy a hablar de Tu Dato Vale. Tu Dato Vale es un programa que desarrollamos, un programa de negocios que desarrollamos en el 2021 y que ha avanzado de manera satisfactoria porque hay muchísima gente que nos escribe buscando vehículos. Tenemos cantidad enorme de pedidos. Por ejemplo, necesitamos camionetas, Toyota, Hilux desde el año 2007. 7, 8, 9, 10 en adelante. La mayoría de gente busca entre los años 10, 12, 13, 14, las del 15 también y hay alguna gente que ya está empezando a buscar vehículos de este tipo del año 17, 18, aun cuando ya esas versiones ya no vienen con la palanca al piso. La palanca al piso llegó hasta el 14 más o menos, inicio del 15 todavía había, pero posteriormente la marca japonesa Toyota cambió esa configuración y dejó de usar la caja de transferencia para reemplazarla por un botón enganchable. Hay mucha gente que no le gusta este tipo de botón, pero hay otra gente que ya se acostumbró y dice bueno, ya no hay otro vehículo, entonces quiero comprar este vehículo. Entonces, de este tipo de camionetas, pick-up, tenemos más de un millón de gente que nos sigue, nos ha visto y quiere que le consigamos este tipo de Toyota Hilux. Por eso es que hemos creado tu dato vale, porque nos faltan carros y como nos faltan carros, buscamos a través de ustedes. Si ustedes tienen información confiable de vehículos que saben que se van a vender, nosotros con mucho gusto les tomamos la información que ustedes nos envían o cuando nos llamen a través del WhatsApp, el 998-2439-23. Si están fuera de Perú, le adicionan el más 51 y ya están en contacto con carrosok.com. Entonces, también nos piden los Toyota Corona. En algún momento hemos tenido Toyota Corona 1 y el 1 del año 96 con caja mecánica y se vendió muy rápido. Ese vehículo, el Toyota Corona, es un vehículo muy vendido. La gente lo busca continuamente. El Toyota Corona es un buen auto. La gente lo pide, pide mucho ese tipo de vehículos. También nos piden camiones, camiones de 2 a 3 toneladas, o sea, camiones chiquitos. Hay gente que quiere, pues, los camiones lojinos de 18, 20 toneladas, pero hay gente que busca también vehículos, camiones de 2, 3 toneladas, vehículos pequeños. Hay gente que nos está pidiendo también motos eléctricas, bicicletas eléctricas, nos están pidiendo. Así que si ustedes saben de alguien que quiera vender sus motos eléctricas o sus bicicletas eléctricas, nosotros con mucho gusto tomamos atención y anotamos los datos de estas personas que ustedes nos están enviando con la finalidad de buscar ese tipo de vehículos comerciales. Así que ahí tienen una información amplia respecto a lo que necesitamos. Nos piden también buses. Nos están pidiendo, por ahí recibimos una flota de buses que se vendieron rápido, los buses chinos. Los chinos en realidad tienen mucha aceptación porque son baratos, no son muy caros. Comprarse un vehículo sueco o una marca japonesa ya realmente resulta más caro. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, me compro nada más este carro, que sea, no importa que sea chino, lo uso dos, tres años y de ahí lo vendo. Entonces ese tipo de vehículos necesitamos. Maquinaria pesada también nos pide. Los caterpillars nos piden harto para las empresas constructoras o para las empresas que están metidas en el rubro agrícola. Hay gente que busca ese tipo de bolquetes para llevar las municipalidades. Por ejemplo, para el tema agrícola, cuando ya están arreglando por ahí algunas pistas, algunas calles y necesitan ampliarlo de repente para el sector agrícola o para cualquier otro sector, necesitan ese tipo de bolquetes. Si ustedes los tienen, nosotros con mucho gusto los podemos ayudar a conseguir un comprador y de esta forma se ganan ustedes una comisión que va desde los 50 dólares para que con esa información que sea confiable, tomamos el vehículo y empezamos a ofrecerlo para venderlo. Así que ahí tienen varios test que le pueden ayudar a ustedes a tomar decisiones acertadas para que no tengan ningún tipo de problema en el momento que compren y también en el momento que vendan. Porque no solamente se trata de comprar bien, también se trata de vender bien. En el momento que decidan vender el vehículo, vemos si conviene venderlo en ese momento. De repente no conviene venderlo en ese momento y entonces ustedes pueden esperar con tranquilidad que aparezca alguien que les pague lo que están pidiendo. Lo pueden hacer, repito, a través de nuestro sitio web carrosroquet.com o a través de cualquiera de las plataformas que tenemos en nuestro sitio web. Compren, vendan, tacen, valoricen sus vehículos e inmuebles. Por eso hoy día he querido hacerles llegar a ustedes esta información para que además de ganarse ustedes una platita por tu dato vale, por la información que nos hacen llegar puedan también ustedes comprar y vender su vehículo directamente en Carros OK. En la tienda de Carros OK tenemos diferentes marcas, diferentes modelos lo pueden vender ustedes a través nuestro o lo pueden vender directamente. Si lo venden directamente, nosotros no nos responsabilizamos por lo que ocurra. Si lo venden ustedes de manera directa, tienen que tener mucho cuidado porque hay muchos delincuentes en la calle. No vaya a ser que terminan afectándolos con una computadora y luego terminan afectados. Entonces aquí ya tienen ustedes una información amplia de todos los servicios con tu dato vale. Ustedes pueden ganarse una platita rápido, fácil y sin pensarlo. Rápido, fácil y sin pensarlo. Así que rápido, fácil, 100% seguro sin pensar en que va a haber algún tipo de problema. Entonces aquí tienen ya la información que la pueden ustedes complementar con una llamada telefónica para cuando quieran ustedes comprar, vender, tasar y valorizar sus vehículos o inmuebles. Revisen nuestro sitio web. Carros OK está cargado de diferentes noticias de lo que ocurre en el sector automotriz global. Y suscríbanse a nuestro sitio web a través del canal de videos en YouTube. Vendan sus vehículos con carros OK de manera fácil, confiable y totalmente segura. 100% segura. Aquí no hay problema de que vayan a salir afectados porque el dinero va directamente a su cuenta en el momento que se está haciendo la transacción, incluso antes de. De esa forma no tienen problema alguno. Bien amigos, entonces ya tienen ustedes acá una información amplia, confiable. Visiten Carros OK. Ahí está nuestro sitio web donde tenemos a nuestro socio YouTube. YouTube se ha convertido en un socio muy importante para el desarrollo de todos nuestros programas. Montoya también está aquí. También ustedes pueden tener bastante información a través de la plataforma de noticias. El Magazine Automotriz que también está en nuestro sitio web. Spotify como parte de nuestros socios que tenemos. Nos ayuda a difundir nuestros programas y a través de ellos pueden ustedes tener información confiable para que puedan ustedes comprar, vender, tasar y valorizar sus vehículos e inmuebles de manera fácil, tranquila, simple y segura. 100% seguro. Entonces ya tienen los servicios de compra, de venta, tasaciones, valorizaciones, los servicios de suscripciones, un servicio en el que pueden ustedes promocionar sus productos, todos los productos que tengan pueden hacerlo a través de Carros OK de manera segura y altamente confiable. El dinero va a su cuenta, no lo recibimos nosotros para que se certifique que la transacción es totalmente confiable para que no tengan ningún tipo de problema y ustedes puedan transar sin inconvenientes bajo la dirección de Carros OK. Eso sí, Carros OK les da a usted la tranquilidad de que no van a tener ningún tipo de problema cuando vendan o compren un vehículo a través nuestro. Porque todo es transparente, el dueño firma la transferencia en la notaría y ustedes ya a través de la firma en la notaría ya son los propietarios legítimos del bien que están adquiriendo. O sea, este camioneta, automóvil, station wagon, crossover, SUV, puede ser una panel, puede ser también un vehículo deportivo, puede ser también inmuebles, tenemos inmuebles también que estamos ofreciendo. Hay gente que busca los inmuebles, bueno, quiere, ya tiene su carro, ya se aseguró y ya tiene un sueldo confiable, entonces ahora sí busca un carro para que la puedan, para que puedan ustedes a través nuestro conseguir el vehículo que no les dé ningún tipo de problema. Cualquier carro que quieran comprar o vender lo pueden hacer directamente a través de Carros OK. Voy a regresar la siguiente semana para seguir hablando más de carros, espero que ya puedan ustedes intervenir en esta, puedan intervenir ustedes en estas compras, ventas, tasaciones, valorizaciones que les estamos ofreciendo de manera simple y gratuita. Así que ya tienen ustedes esta información, la próxima semana voy a regresar para seguir hablando más de temas de Carros OK. Que tengan un buen fin de semana.